Vuelve el Festival de los Sabores. Río Negro presenta Yo Como. Esperamos este 18 y 19 de septiembre en el Parque del Este de la ciudad de Neuquén con una propuesta gastronómica distinta. Food trucks, mercado de productores, masterclass y clases de cocina, música en vivo, espectáculos infantiles y muchas sorpresas más. Un festival para todos los sentidos. Adquirí tus entradas ingresando en yocomo.com.ar con Club Río Negro. 30% off y disfrutá la experiencia Yo Como. Acompaña Gobierno de la Provincia de Neuquén, Municipalidad de Neuquén, Legislatura de la Provincia de Neuquén y Fundación Cultural Patagonia.